Yo tengo aquí, cambió mi audio completamente porque parece que ya tenemos el contacto con don Claudio Miranda. No sé dónde se encuentra, yo creo que te fuiste a comer algo rico el día de hoy. No sé si me escucha Claudio. Ahí está. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Partiendo esta jornada en nuestro matinal, buenos días Chiloé. Y nosotros, como tú bien dices, ya a esta hora estamos en terreno, estamos en el centro de nuestra ciudad. Aquí a media cuadra de la Plaza de Armas. Así es que aprovechamos de saludar a todos quienes están ya sintonizando nuestro programa. Oye, sí Patricia, la verdad que este es el día más esperado por los chilenos. Por ti, por la sala de dirección, por los que están ahí también junto a Anita, Paola. Y en una de esas se arranca para acá Juan Carlos. Porque hoy es el día del completo, día nacional del completo. Y todos están esperando la noticia, la información, que es lo que tenemos justamente en este día. Y nos hemos trasladado hasta este espacio, un lugar muy concurrido por lo demás y que es para golocear, para disfrutar de las preparaciones, de los sándwiches, papas fritas y los mejores completos. Por supuesto, como corresponde, hoy día, día nacional del completo. Ya les vamos a contar detalles de las promociones que hay, así que váyanse preparando. Bueno, a esta hora hay poca gente circulando. Por ahora, pero un rato más, esto va a estar acá, pero... No, te quería decir que hay una persona detrás tuyo que ya está comiendo, parece que es un completo. Son 10 para las 11 de la mañana y ya hay una persona que se está comiendo un completo. Lo que queda completo. ¿O no es un completo? Sí, no ha sido un completo. Ahí lo voy a dejar. Está espectacular. Lo voy a dejar que traje primero. Lo voy a dejar que traje primero lo que tienes. Bueno, con un cafecito viene muy bien por lo demás. Vamos a preguntarle también a esta hora cómo está la cosa. Con mucha calma dejando su cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. ¿Disfrutando un rico completo esta hora, no? Sí, gracias a Dios. Sí. El desayuno, gracias. ¿El desayuno? ¿Tu nombre? Michel Jaramillo, mano. Bueno, hoy día disfrutamos también de una preparación tan nuestra como es el completo y el día completo, ¿no? Sí, sí. No, pero está muy bueno. ¿Están buenas las promociones? Sí, está en promoción hoy y pues cualquiera persona que se acerca acá, pues siempre aquí lo atienden con mucho amor y mucho cariño, mano. Sí, muy bien. A disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, con un cafecito está helado hoy día, ¿no? Sí, claro. Ahí está el cafecito. Muchas gracias. Muchas gracias también. Oye, sigue llegando gente a esta hora. Me imagino que van a comprar. Oye, las promociones, ¿cómo estás? Vas a aprovechar hoy día la oferta. Permiso, un saludo. ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien. Gracias. Oye, la oferta de los completos hoy día está muy bien. No, como completo no me gusta. Pero vengan a comer el día de completo, aquí entretenido. A Lucaquina, ¿o no? Sí, Lucaquina. Muchas gracias. Ya, estamos a esta hora, Patricia, como te decía, en uno de los puestos acá, que queremos conocer parte del trabajo que ya vienen realizando por varios años. Todos tienen su espacio regalón acá, pues, ¿eh? Aquí tenemos el primero de ellos y vamos a ingresar un poquito a este full track, ¿eh? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo anda todo, viejito? Todo bien, todo bien. Oye, un gusto de saludarte a la oferta. Igualmente, igualmente. Gracias a Dios, todo bien. Todo bien. El día nos está acompañando. Tenemos un lindo día, un poco frío. La gente todavía falta que se despierte, que salga a la calle. Pero ya, como decía todo hace un rato, ya va a empezar a concurrir a este sector, a esta esquina, con uno de los costados, de los más costados. Y estamos preparados aquí, pues. Estamos preparados. ¿Cuántos panes para hoy día más menos? 300, 500 panes más menos. Porque se vienen buenas promociones, ¿no? Sí, hoy día bajamos los completos en honor al día del completo. Y también a modo de agradecimiento también con nuestros clientes, que nos han preferido durante muchos años. Entonces, es una forma también de nosotros retribuirle a ellos, bajándoles el precio y, bueno, atenderlos de la misma forma que se ha hecho siempre, particularmente en nuestro carro. ¿Hace cuánto tiempo ya trabajando acá? Prácticamente, aquí en esta esquina van a ser 5 años, pero en el rubro ya son 15 años más menos. 15 años. Empezamos en la esquina de la Cruz Verde, las amanecidas, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, los fines de semana. ¿Pasábamos de largo? Claro, claro, pasábamos de largo. Había que hacerlo, estábamos comenzando, pero bueno, tocaba nomás. Y aquí estamos ahora ya, hemos crecido un poquito, tenemos este carrito. Comenzamos en una camioneta Fiorino. En la parte de atrás la adaptamos, la habilitamos, le pusimos linoleos, le pusimos acero inoxidable. Todo lo que nos exigía en ese momento el servicio sanitario para poder trabajar como se debe. Y así comenzamos, pues. Y ahí fuimos avanzando, construimos después un carrito, después tuve la opción de comprar uno en Santiago, hasta que hemos llegado a obtener este food truck. A puro sacrificio, a pura fuerza. Exactamente, con trabajo, con familia, con buenos colaboradores y obviamente con la preferencia de nuestros clientes. Sin duda, y eso es lo que hoy día también hoy día quieren agradecer y traspasar también ese cariño a quienes van a comenzar a llegar. ¿A qué hora más o menos crees tú que es la hora? Sí, ya a partir de las once y media, doce, ya comenzamos, pero invitamos a cualquier persona que vaya pasando, le invitamos un completo y le regalamos uno o dos completos, no hay ningún problema. Perfecto. Oye, pero antes de eso, cuéntanos la variedad de completos que existe y qué representa el completo para el ciudadano, para todos nosotros, porque en algún momento nos baja ese bajón, ¿qué es lo que se nos viene primero a la mente? Un completito, un completito, claro, bueno, que el completo vendría a ser en este momento fundamental en la dieta del chileno y podríamos decir que el completo es parte de nuestro patrimonio también. Absolutamente. Y a cualquier hora, ¿eh? Claro, y a cualquier hora, a cualquier hora. Y nosotros en este momento vendemos lo que es el completo italiano, el dinámico que trae chucrú, tenemos americana, tenemos salsa verde, también tenemos los haz de pollo, de vacuno, tenemos cerdos, estamos vendiendo papas fritas también, salchipapas, salchicarnes, chacareros, barros lucos, y aquí el cliente viene y arma su completo o su sándwich o lo que quiera al gusto de él. Si no le gusta la palta, no le ponemos palta. Si quiere más palta, le ponemos más palta. Perfecto, mira, tengo a la persona indicada para que nos pueda acompañar y pueda disfrutar algo. Dame un segundito, me muevo acá un poquito y vamos a aprovechar también esta instancia, este momento de que pueda alguien degustar algo rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Te molesta un poquito? ¿Cómo estás? ¿Viene usted? Ven para acá. Mira, mira, ven. ¿Por qué estoy trabajando? No importa, tómate un minutito, si esto no te va a tomar mayor tiempo, venga para acá. ¿Sabe usted que no importa? Esto no hay problema aquí. ¿Usted ha estado ya trabajando desde a qué hora? De entramos, hay dos turnos. ¿Ya? Uno a siete y media y la otra a las ocho. A las ocho, bueno. Para que tomes una pausita, venga por acá, corazón. ¿Usted sabe que hoy día es completo? Eh, no. Hoy día es el día al completo. ¿Y vamos a hacer algo especial para ti en este momento? Venga para acá. Gracias, pero ¿qué estáis trabajando? No importa, tómese un tiempecito. Cinco minutos nomás, venga para acá, venga para acá, no se preocupe. Si aquí... Es casi 90 y el horario de trabajo. No, eso no es inconveniente. Usted está trabajando a esta hora. Bueno, querido amigo, le vamos a regalar también ahí a nuestra vecina. Vecina, no la vamos a mostrar. Pero, importante. ¿Me esperas acá un poquito? Perfecto. No se mueva de acá. ¿Ah? Porque es lo que queremos hacer. Mostrar. Eh, sí, te escucho, Patricia. Mire, si la señora no puede porque está trabajando, a lo mejor la pueden retar ahí en la pega, si quieres prepara un completo para mí, me puedes traer uno más ratito. Ah, ya, un completo para ti, Patricia. Bueno, ahí te la vamos a llevar con mucho cariño. Pero a nuestra amiga no la vamos a mostrar porque está trabajando, pero sí le va a venir muy bien un cafecito con un completo. Así que a nuestro amigo ya le vamos a hacer ese obsequio para que tome una pausita. Bueno, aquí está la preparación. Henry, ¿tenemos la posibilidad de mostrar acá un poquito? Sí, ahí está mostrando entonces nuestro querido compañero Henry, mira. ¿Italiano, señorita? ¿Italiano va a querer? ¿Italiano? Italiano, perfecto. Italiano va a querer nuestra querida amiga. Ahí está preparando entonces el italiano. Ahí está el pancito calentito. Váyame dando... Bueno, ya le pusimos la salchicha, seguimos con el tomate, ahora vamos con la palta. A ver, disculpa, ¿cómo? ¿Se le va a ir preparando para llevar? Por supuesto, para llevar. La palta y bueno, ahora vamos a ir con la mayonesa, le vamos a poner mayo normal en este momento. Oye, aquí hay mayonesa para todos los gustos. Todos los gustos. Tenemos mayo normal, mayo con ajo, tenemos mayo... O perejil, mayo ajo cilantro, mayo cibulet, mayo aceituna, mostaza, salsa de queso, barbecue, lo que quiera el cliente. Lo que si no tenemos, se lo preparamos. Ah, perfecto. Tenemos también otras de salsa. Esto, aquí tenemos americana y chucrut. Y cuente, ¿el secreto de la mayonesa? Ah, sí. La mayonesa. ¿El secreto de la mayonesa? El secreto de la mayonesa, bueno, nosotros trabajamos con el huevo pasturizado. Ah. Y bueno, eso tiene una... ¿Cuál es la diferencia? ¿El normal y el... El pasturizado es lo que recomienda la autoridad sanitaria. Muy bien. Y la mayonesa casera que nosotros hacemos en nuestro hogar, también es rica. No hay diferencia de sabor en realidad. Todo depende de la mano de la persona que la hace. Tiene que ver mucho con la mano. Sí, todo tiene que ver mucho con la mano, con la energía que está la persona en el momento. Y... Pero el sabor es prácticamente el mismo. No hay gran diferencia. Patricia, ¿con qué mayonesa? Casera, la... Con... Se lo vamos a hacer a la señorita que lo quiere... Preparanlo. Preparanlo. Para que lo lleve. Y vamos... Colega. Abajo. Abajo. Abajo, dice. Ahí está, entonces. Se la vamos a dejar ahí, entonces, para que... Este es para la señorita. Qué lindo. Grande amigo. Y ahora le vamos a preparar el de la colega por allá. Ya. Oye, Patricia, te vamos a llevar un completo, ¿ah? Un italiano. Lo quiere italiano, ¿con qué lo quiere? Patricia, yo te escucho. Ah, sí, a mí también me gusta italiano y con mayonesa... Escuché que tenía una mayonesa con cilantro. Ah, sí, 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 tiene. Ya. Pero dame su molito. Yo vine a dejarle el regalito acá. Ah, ya. Besito. Muchas gracias. Adiós, querida amiga. Guárdelo con cariño. Con cariño. No, de nada, de nada. Disfrútelo. Ahí nos vamos a mostrar nuestra querida amiga que está... Está trabajando, pero fue una parte también del diario vivir acá, donde están con nuestra gente haciendo el trabajo también para mantener la ciudad limpia. Mira, Patricia me pregunta en el estudio, amigo mío. ¿Cuántos completos crees tú que hoy día se van con esta promoción? ¿Qué va a estar? ¿Cuánto va a estar la promoción? Tenemos presupuestado entre 300 a 500 completos. Y bueno, el completo normalmente cuesta 2.500 pesos. Pero hoy lo vamos a bajar a 1.500. ¡Ay, ay, ay, chiquillo! 1.500 pesitos, entonces, el completo del día de hoy. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Desde ya. Sí. Hasta que se acabe el último. Mira, aquí tenemos algunas preparaciones especiales. ¿Y esto es para hacer...? Los haz de pollo, la salchipollo. Ya. La salchimista, que le ponemos pollito, vacuno, cerdo. O sea, hay de todo. Ya salimos del tradicional, sino que también hay nuevos formatos de preparación. O sea, hay que avanzar en la petición de los clientes también. Perfecto. Hagamos la invitación, amigo mío, para entonces esta promoción. Hoy día en el día del completo. Y lo puede encontrar dónde. Bueno, estamos nosotros ubicados a un costado del Banco Estado, frente a la media cuadra de la Plaza de Armas de Castro. Prácticamente al lado de la Catedral también. Y invitamos a todos nuestros clientes, a toda la comunidad, a toda la comuna de Castro y a los vecinos de Chonchi, de Alcahué, de toda la isla en general que puedan andar acá en Castro, a que pasen a nuestro food truck a comerse un completito. Y hoy día, como les decía recién, los vamos a regalonear a solo a 1.500 pesos la promo el completo hoy día hasta que se acabe el último. Perfecto. Patricia, ¿con qué salsa quieres también tu italiano? ¿Italiano o completo? Italiano. Italiano me gusta a mí. Italiano. Perfecto. Ahí se lo va a preparar con... Dice que va con mucho cariño, ¿eh? Y que va con mucho cariño para ti, me dijo. Ah, mira, cómo lo está haciendo, mira. Ahí nos va contando. Aquí tenemos el tomatito, ya le pusimos la salchicha. Vamos a ir ahora con la palta. Aquí es al gusto del cliente. Si quiere más palta, le ponemos más palta. Si le sacamos algo, le sacamos lo que quiera al cliente. Mira, muy bien. Se lo preparan al gusto de ellos. Mayo con ajo, sin ajo, quiere la señorita Patricia. Preguntas tenemos, Patricia. Patricia, buenos días. Hola, buenos días. Mayo con ajo, mayo sin ajo. Sin ajo y con cilantro, creo que le escuché. ¿Qué tenías? Sin ajo y... Ah, ya. Sin ajo. Sin ajo. Sin ajo. Ya, ahí está. Ahí va, chiquilla. Ahí estamos con la espátula. Estamos haciendo ahí también el buen radier. Claro, estamos... De albañiles. De albañiles. ¿Alguna otra salsita, mostaza, ketchup, ají? Ketchup. Ketchup, mira. Oye, nos salió más o menos... Ketchup, ya, perfecto. Patricia, bueno, va con todo el power, va con toda la energía. Está bien, está bien, está bien. Claro, tiene que comerse el hombro. Mira, pero eso sí, Patricia. Nosotros terminamos el despacho a esta hora. Pasamos rápidamente al estudio, porque ahí nos vamos a otro punto. Pero tienes que probarlo en... No, la solicitud lo va a hacer nuestro amigo Marcelo. Claro, Patricia, bueno, hay que... Lo pruebe en vivo, pues, para que lo saboree, lo disfrute y nos comente cómo está, pues. Ya, no hay problema, porque así me lo como sola y aquí tengo varios que me están esperando con el completo y querían sacar su parte. Pero si me lo como en el estudio, me lo voy a tener que comer sola. Porque todos allá van a estar esperando. Marcelito, a mí conmigo. Un gusto, amigo. Un gusto, amigo. Un gusto, amigo, como todo el tiempo, como todos los años aquí estamos para servirlo como corresponde a usted y a la comunidad. Muchas gracias, amigo amigo. Nos debemos a nuestro público, hermano. Nos debemos a nuestro público. Una cosa también, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Fueron parte del equipo trabajador. Sí, sí, se le agradece, se le agradece. Muchas gracias, amigo mío. No, por nada. Vengo a seguir a buscar porque tenemos que pasar... Aquí lo vamos a tener... Ah, y tú, Patricia, te va a estar monitoreando más ratito cuando lleguemos al canal, ¿ah? Cuando estés ahí con el italiano. Tenemos la tele ahí, tenemos la tele, así que la vamos a estar mirando, mirando. Muchas gracias, Marcelito. Seguimos nuestro recorrido a esta hora para ya pasar rápidamente a nuestro estudio central. Y siguen las promociones. Todos los carritos hoy día están con promoción a esta hora acá en el centro de la ciudad. Voy a preguntar algo. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Disfrutando un completito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu completo preferido? El italiano. El italiano. Bueno, está bien, pues. Y hoy día es el día del completo, así que hay que aprovechar, ¿no? Sí, ma. ¿Cuánto te salió el completito? 1.500. 1.500. Oye, hace la invitación también para que vengan acá a comprar, pues. A disfrutarnos, amigos míos, a disfrutar. Preparando un rico cafecito también están ahí. ¿Cómo está todo, chiquillo? Bueno, bueno, bueno. ¿Bueno? Sí, súper rico. ¿Qué tal los completos? No, están buenos. Sí, bueno. ¿Día el completo hoy día? Día completo, hay promociones. Buena la oferta. Sí, está buena. ¿Luca 500? Sí, luca 500, más cafecito, dos luquitas. Ah, mira. Ah, y con cafecito, como corresponde esta hora. Sí. Oye, ¿y cuánto está a comer hoy día? Hoy día vamos a pasar a promo, vamos a comernos otro más. Vamos a hacerlo doble. Perfecto, muy bien. Eso es lo que está ocurriendo precisamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tu nombre? Leida. Leida. ¿Vienes por la oferta o no? ¿La promoción? No, vengo por empanada. ¿Vienes por empanada hoy día? Pero, ¿está a buen precio hoy día? Sí, sí, está muy buena. Está buena la oferta en todos lados, celebrando el día del completo. Muy bien, que le vaya muy bien. Amén. Está bien. Perfecto. Mira, mira. Oye, oye, mira. Y cómo está la fila ya. Oye, Claudio, si hay harta gente que va a comprar los completos, ¿no? Se supo, ya, Patricia, ya se supo que está a 1.500 los completos el día de hoy. Están todos disfrutando obviamente en esta oportunidad, ya haciendo ahí también los pedidos. Vamos a preguntar. Hola, buenos días. Aprovechando la oferta hoy día. Hola, buenos días, sí. ¿Tu nombre? Johanna. Johanna. A 1.500 hoy día los completos. ¿Va por un completo, no? Claro que sí. Están en el mejor carro de completos. Ah, perfecto. Día del completo. A pasarlo bien, ¿o no? Exacto, sí. ¿Usted también va a comprar un completito? Sí. Ah, bien, pues. Bien. ¿Y usted? Sí, igual. Aprovechando la oferta. Sí. Bueno, que lo disfruten, que lo pasen muy bien. Te veo que ya estás ahí esperando. Sí, esperando los completos. Son muy deliciosos. Aquí siempre vengo a comer. Bueno, a disfrutar, a pasarlo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ya hicieron el pedido? Sí, no sabíamos qué era el carro. El mejor carro acá. El mejor carrito. Por aquí sale el primero. Mira, ahí viene el primero saliendo, Patricia. Mira, como que te llevamos a ti a esta hora, ¿ah? Va siendo el primero, ¿ah? Marcelo está, pero full ahí. Que les vaya muy bien, que lo disfruten. Y seguimos recorriendo también acá a esta hora los demás carritos. Permiso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Todo listo para la promoción hoy día? Sí, claro. Bueno, 1500, los invito a que vengan y coman su completico por 1500 con cafecito, té, milo. Ah, de todo. Muchas gracias. Seguimos nuestro recorrido. Estamos acá a esta hora con las promociones, entonces, de los completos, ¿ah? A mil quinientos, los mil quinientos, a mil quinientos pesos el completito. Oye, aquí viene saliendo, uno viene saliendo, pero ahí, ahí al toque, aprovechando la promoción. ¿Cómo estás, chiquilla? Hola, bien, gracias por venir. Oye, sí, estamos contentos de poder compartir con ustedes también, obviamente, un lugar típico nuestro acá, ¿ah? Sí, con buenos precios, a Cecilia, a todo bolsillo, así que hoy día le hacemos la invitación a todos nuestros clientes, a los castreños, a las personas que vienen del campo, que pasan a comerse un rico completo, calentito, con buenas salchichas, con productos caseros, mayonesa casera. Buena atención de la señorita Yaris. Venga, pero está bien, pero acá sí que se está bien. ¿Cómo estamos para el día de hoy? Estamos súper bien aquí, con buenas promos, los mejores completos. Así es. Oye, ¿y a cuántos los completos hoy día? A mil quinientos, completo italiano, dinámico, papapleto, papapleto con mayocasera. Ya, yo, yo, me quedo yo siempre en el italiano, pero de ahí pasamos a otro... Al dinámico. Al dinámico. Que es palta, tomate, chucrut, americana, mayocasera. Ya. Metemos mayocasera normal, con ajo, con ajo cilantro, envasada, tenemos papapleto, papapleto italiano, dinámico, con queso champiñón, cualquiera vale hoy día mil quinientos. Perfecto. Perfecto. Bueno, hagamos la invitación nuevamente. ¿Invitamos de nuevo? Bueno, invitamos a todos los habitantes de Castro y sus adyacencias también, los pueblos, que vengan a comerse un delicioso completo. Todos los completos, los mejores de Castro. A mil quinientos pesos. A mil quinientos pesos. Y lo más importante, accesible para todo bolsillo, porque sabemos que la economía está ahí nomás. Hacemos la invitación de nuevo. Con tres luquitas, con dos completos, te amo, te amo. Perfecto. Muchas gracias, chiquillas. Que les vaya muy bien. Bueno. Aquí, sí, oye, Cote, chiquillo, miren, ahí recién hay un matrimonio, sí, hay un matrimonio que acaba de formalizar justamente este sacramento. Y vienen directamente, ¿sabes qué? A comprar un completo para celebrar al tiro lo que es este día tan importante para ellos. Vamos a ver si podemos llegar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Tu nombre? Abraham David Evanna. ¿Y? Catalina Caperán. Bueno, cuéntanos por qué esa tenía hoy día. Acabamos de casarnos casualmente. Sí. Sí. Felicidades. Que les vaya muy bien. Para ustedes, oye, ¿un momento importante? Muy importante para nosotros. Oye, pero, a ver, hoy día es el Día Nacional del Completo. Hay una fecha tan importante para quienes también los acompañen a esta hora con traer matrimonio. Primero, preguntarte, ¿cuál es la sensación en este preciso momento? La verdad es que estoy muy alegre y muy contento de este momento. Muy feliz. También, mucha emoción. Sí. ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela. De Venezuela. ¿Y tú? De acá, de Castro. De Castro. Un momento inolvidable. ¿Y a dónde van a ir ustedes ahora? A comernos un completo. A ver, vamos entonces. Oye, están todos acá tomando imagen. Ya, vamos. Vamos al tiro. Vamos al tiro entonces para que se haga entrega junto a los Henry Borges. Chiquillo, le pido ahí a nuestros invitados un minutito porque este es un momento importante. ¿Saben qué? Esto nos pasa aquí justamente estando en vivo y en directo, donde están disfrutando de un día tan especial. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Nuestra familia. Ella es la mamá de Catalina y mi madre y mis hermanos. Y tus hermanos. Y nuestros amigos. Aquí están todos, como corresponde. ¿Y dónde van a sellar justamente este momento tan especial? Marcelito. Marcelo, te traje algo especial en esta jornada. Recién casados y quieren probar este completo el día de hoy. Venga, por favor, acá el matrimonio. Y el regalo de Marcelo, dice que va... Claro, gratis por mano. Gratis totalmente a esta hora. ¡Ah, qué bueno! Felicidades nuevamente, amigos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que se cumplan todos los sueños. Gracias. Y los dejamos también a ustedes a esta hora ahí para que puedan compartir. Bueno, y con toda la familia acá. Venga por acá, chiquillos. Nos vamos a despedir con este momento tan lindo. Un momento que convoca a la familia. Que se vienen muchos desafíos. Y los mejores para bien es para ustedes. Y de esta manera nosotros nos despedimos allá en nuestro estudio. Patricia, te llevamos el completo ahora para que puedas disfrutar. Y con esta felicidad también de la familia y de los recién casados. Un fuerte aplauso para ustedes, chiquillos. Volvemos a nuestro estudio, Patricia. ¡Viva los novios! Eso es. Vamos contigo, Patricia. Y pasamos a dejar tu completo para ratito. Gracias. Oye, felicitaciones entonces a esta pareja que está iniciando una vida ahora de matrimonio. Y qué mejor que celebrarlo con un completo. Un rico completo en este Día Nacional del Completo. Así que muchas gracias, Claudio, por ese despacho. Voy a esperar aquí con ansias al completo. Juan Carlos anda dando vuelta porque piensa que el completo es para compartir. Pero no es así, Juan Carlos. Es solo para mí. Así que vamos a esperar a Claudio acá. Porque lo pedí a mi gusto para que sepa Juan Carlos ahí. Que solamente yo me lo voy a poder comer. Oye...